Son actas de inexistencia que se entregan en ese momento a los pequeñitos y pequeñitas que no los registraron durante los 60 días que establece la propia ley. Si no se les hubiera entregado esto, no iban a poder registrarlos hasta después de los 7 años, lo que implica evidentemente que se genere una situación muy complicada porque a rato cuando quieren meterlos a las escuelas es un problema, tienen que llevar juicios, es todo un rollo. Entonces, agradezco mucho al director general del Registro Civil que nos apoyó precisamente para poder hacer esto a través de la gestión que se hace con la Secretaría de Gobierno a nivel estatal y el gobernador del estado de Cuauhtémoc Blanco y que al final facilita hoy la entrega de más de 60 actas que va a permitir que ya pueda registrar a sus hijos. ¿Tuvo algún costo esta campaña? Es gratuito totalmente y vamos a seguir haciéndolo de manera gratuita para que podamos apoyar a que registren a sus pequeños. O sea, la verdad es que es algo fundamental para la identidad de los niños, pero sobre todo para prevenir situaciones. Porque, por ejemplo, puse el ejemplo de una pequeñita que no la habían registrado y que eso implicó que se elevara el costo en un hospital hasta casi 200 mil pesos. Gracias al apoyo que se brindó, ya se pudo resolver, pero si no se hace a tiempo, pues muchas veces lo dejas pasar y dices, ah, bueno, después lo hago y después lo hago y si te va el tiempo, ya rato, pues pasan los 60 días y tenemos complicaciones. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es facilitándole a los padres que puedan registrar a los pequeños. Gracias.